¡Gracias por ver el video! Bueno, recomiéndanos con sus amistades, con sus grupos, con sus familiares. Va a ver usted que de esta manera Cuatro Vientos va a ser dentro de poco una referencia todavía más importante y trascendente periodísticamente en cuestiones de información y análisis. La verdad es que son las cosas en las que hemos estado incrementando nuestro trabajo profesional acá desde la ciudad de Ensenada. Cuando son las 12, no, perdón, las 2 de la tarde, vamos a ponerlo así. Sí, pues queremos agradecerle muchísimo a nuestra queridísima amiga y colaboradora de Cuatro Vientos en temas feministas. La verdad es que nos da mucho gusto de nueva cuenta saludarte en esta segunda semana del año 2021. María del Carmen, Río Seco Gallegos. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal Olga? Estoy muy contenta porque soy sobreviviente del COVID del 2020. Así es. Ajá, entonces inicio con muchas ganas, inicio pues también con sentimiento de pérdidas y les deseo al público que siempre nos acompaña, igual que a ustedes. Entonces, pues salud este año, salud, 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 salud. Muchas gracias, María Carmen. Podamos continuar con su trabajo. Adelante. Sí, María Carmen, eso es lo que estamos deseando para todos, mucha salud. Y María Carmen y a ti nuestro agradecimiento. Feliz año, es el primer programa que tenemos contigo en este 2021. María Carmen, Río Seco Gallegos, amigos, amigas de Cuatro Vientos, pues es una feminista, ahora sí que de hueso colorado. Ella es activista social defensora de los derechos humanos de las mujeres desde hace más de 30 años, consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres. Y bueno, pues también ha trabajado en sus áreas de competencia, que son las capacitaciones de género y el fortalecimiento institucional. Y con María Carmen hemos decidido tratar un tema que ella misma nos sugiere, que nos parece muy acorde con lo que hemos estado comentando en todos nuestros programas de Cuatro Vientos desde que se desató este grave, grave problema de la pandemia. Y que es, María Carmen, cómo están viviendo las familias, esta situación, las familias del mundo. Nos interesa en particular las familias mexicanas por las peculiaridades que tiene nuestra sociedad, nuestro país, donde la sobrecarga de trabajo es una constante de muchos años en el caso de las mujeres, la doble, la triple jornada de trabajo, y que en condiciones de pandemia, pues vienen a provocar una gran fatiga. Y tú nos propusiste el tema, la fatiga pandémica en las mujeres, en las mujeres mexicanas. ¿Cómo defines tú esta realidad que está viviendo una gran parte de la población femenina de nuestro país? ¿Cómo la ves? Primero agradezco que hayan estado de acuerdo en poner un tema que, por lo regular, no es los temas que tenemos que son políticos, pero, como dice una amiga, lo personal es político. Y esta pandemia relacionada con el trabajo reproductivo de las mujeres afecta las relaciones familiares y la salud, principalmente, pues, de las mujeres, ¿no? Por lo que decías, que ellas o nosotras tenemos ese rol milenario. Y es la fatiga pandémica que me interesó compartir, principalmente por la condición que está pasando en Baja California, por las lecturas, los mensajes, las situaciones que he leído en los medios, en las redes, y con mi familia y amigas y familiares en general. Se conoce como fatiga pandémica a la sensación de apatía, desmotivación y agotamiento mental que sufre una persona y cuyo origen está en el impacto que ha causado este coronavirus en nuestras vidas. Las personas cuidadoras son, en su mayoría, mujeres. Sí. Nueve de cada diez mujeres cuidan. Eso es en las condiciones de pre-COVID, antes del COVID. Y deben de tener a su alcance los apoyos necesarios que favorezcan ese estado de salud que necesitan. Y a la vez, identificar y atender sus propias necesidades. Primero, cómo afrontarlo, la fortaleza emocional, la cuestión física, las dificultades diarias, todo esto que conlleva a deteriorar o mejorar la salud. Perdón. Si consideramos que la familia es la institución, una institución principal y que es la fuente de ayuda donde las personas codependen cultural, históricamente, el papel de cuidadoras se nos ha pasado, se nos ha impuesto desde hace muchísimos años y ha correspondido a las mujeres desarrollar este rol. Pero las personas dependientes en el entorno son, por lo regular, personas mayores, personas con discapacidad, bebés, niños, todo lo que puede hacer de una persona que necesita de otra para poder alimentarse, para poder hacer sus tareas de higiene y para poder vivir, ¿no? Necesita de otra persona. Estas personas son cuidadas en la enfermedad o en su incapacidad temporal o por su situación de edad. Son cuidadas por otras mujeres. Y el periodo que se le dedica a estos cuidados, pues, ha sido de meses hasta años. Y ahora con la pandemia, esto se recuere, ¿qué está sucediendo ante este rol milenario de las mujeres durante la pandemia? Estas son personas cuidadoras en donde se les complica más y se hace más difícil su vida durante este cuidado. Entonces, para esto, si me permiten, compartiría un video pequeño. Yo creo que no pasa de los dos, tres minutos. Ok. Es una entrevista que hace una española a un especialista con respecto precisamente a este término que se está usando y a nivel mundial, que es la fatiga pandémica. Entonces, si me permiten, voy a... Sí, adelante, cómo no, con gusto. Está abierto para que tú nos compartas. Ok. Entonces, voy a partir y... Ok. Todo un experto, Maricarme. Amiga, sentimos fatiga pandémica, sí, y se caracteriza por falta de concentración, alteraciones del sueño, apatía, que es la pérdida de la ilusión y la motivación por hacer cosas que antes eran placenteras, signos de ansiedad, ganas de llorar, estar más irascible. Y todo viene provocado, pues, aunque haya sufrido la COVID o no, esta sensación de incertidumbre, de miedo al contagio, miedo a la enfermedad, miedo a no saber cuándo va a acabar, el estar sobreexpuesto a la información que hay sobre el virus, es lo que ha generado esta fatiga pandémica. También decía la consejera que no había que perder la esperanza. ¿Nos tenemos que aferrar a ella o nos falta esperanza? Y por eso sufrimos esa fatiga. Yo creo que la falta de esperanza viene dada porque escuchas noticias sobre la vacuna, pero luego se contradicen, te dan algún tipo de información de cuáles van a ser las medidas, pero luego cambian, ¿no? Tener la sensación de que no tenemos el ambiente en controlado, eso nos genera una sensación de indefensión, que es esa facilidad que tenemos todas las personas y la incapacidad de poder controlar algo que está preocupándonos y cambiando nuestras emociones. Pero sí hay cosas que a nivel psicológico podemos hacer por estar un poquito mejor. Pues vamos a ello. ¿Qué es lo que podemos hacer para estar algo mejor y acabar con esa fatiga pandémica? Mira, lo primero es trabajar actividades muy sencillas que tienen que ver con la regulación de nuestros neurotransmisores. Los neurotransmisores es la química que tenemos en el cerebro que nos ayuda a estar bien. Y ahí lo más básico es el practicar ejercicio, actividad física a diario, tratar de dormir y tener tus horas de sueño para que te levantes descansado y, si es posible, dedicar unos minutitos al día a técnicas de meditación. Luego también tenemos que tratar de regular la información sobre el virus a la que estamos expuestos. No podemos estar todo el día viendo noticias en televisión, en la radio, convirtiendo la COVID en el monotema con la familia porque al final parece que solo existe esto en este momento. ¿Qué más podemos hacer? Pues tenemos que tratar de tener lo que es controlable bajo control. O sea, en este momento, ¿qué problemas tienes en tu vida o qué cosas te están afectando que tú puedas resolver? Luego es importante decirle a la gente que tiene que aprender a manejar sus emociones y aceptarlas. Porque hay muchas personas que encima se sienten culpables por sentirse mal. Pero fíjate que yo estoy triste, a mí no se me ha muerto nadie, no he cogido la enfermedad, pero tengo una sensación de no poder controlar. Y la gente se siente mal por las emociones, porque ve que alrededor hay gente que está mucho peor y que ellos no deberían estar sufriendo. Y esto no es así, porque cada uno tiene sus emociones. En la medida de lo posible, tenemos que mantener las relaciones sociales, aunque sea a nivel virtual, porque sabemos que somos seres sociales y que relacionarnos con los demás nos genera placer y nos genera bienestar. Y, bueno, pues sí, si podemos trabajar la risa, la risa es una respuesta antagonista con la ansiedad. Entonces, la risa se puede trabajar con comedias, con monólogos, buscando material que nos haga reír, tratando de hablar también de temas que sean divertidos, que ocurran, o de otro tipo de noticias que ocurran ahora que sean más divertidas o sean más positivas. Bueno, mientras tú te arreglas ahí, Mari Carmen, fíjate que hablaba Javier de aspectos psicológicos que están provocando la pandemia. Porque todavía. Todavía lo tiene. Hay mujeres. No tenemos. Si quieres, bájale nada más el volumen y a tu computadora y con eso es más que suficiente. Lo que pasa es que tengo como dos plataformas, la de Mac y la que es la que siempre interrumpen, y no encontraba la otra que había entrado, que es la de Google, pero ya. Esta psicóloga española, Patricia Ramírez, habla de los aspectos, algunos de los aspectos psicológicos, los impactos psicológicos que está teniendo la pandemia en la gente, en las familias. Y fíjate, Mari Carmen, te comento, la semana pasada fuimos a caminar a la playa, aquí en Ensenada, Baja California, y nos encontramos a un amigo que se veía muy sano corriendo por la playa, pero cuando se detuvo a platicar, nos saludamos, nos comentó que su esposa estaba muy mal. Pensamos que se había enfermado de COVID. Dijo, bueno, no es que se haya infectado de COVID, es que se enfermó mentalmente. Esta pandemia, las condiciones de confinamiento, el estar viendo la información constante sobre la pandemia, la hizo llegar a grados extremos de preocupación, que terminó perdiendo su salud mental. Y dice, ahorita está bajo tratamiento, está bajo tratamiento, dice, porque no puede ni salir de la casa. Dice, pues yo no sé qué hacer, trato de ayudarla, pero se requiere ya de atención especializada para ella. Y me imagino que no es caso único. Todos somos diferentes y algunos tenemos un cierto umbral más bajo o más fuerte ante el dolor, ante situaciones determinadas de adversidad. Y esto debe estar sucediendo en varios hogares, en menor o mayor medida. Y a mí me llamó la atención, Mari Carmen, el hecho de que se enfoca mucho más desde el punto de vista psicológico, ¿no? El problema de todos estos remordimientos, todas estas ansiedades, todas estas cosas negativas que va pensando y va acumulando uno. Pero el hecho, hay un aspecto que creo yo que quedó un poco corto, que se explicara un poco más del beneficio de poder también realizar algún tipo de actividad, física, porque independientemente de que también te ayuda para poder consolidar y fortalecer tu sistema inmunológico, el simple hecho de que salgas también, cuando menos a caminar, como te decíamos antes de que comenzáramos nosotros el programa, el hecho de que salgas a caminar a algunos lugares en donde tú sabes que vas a estar prácticamente solo o sola o con tu pareja, y vas acompañado, el simple hecho de estar en contacto directo con la naturaleza, te brinda también un fortalecimiento mental ante todas las adversidades que está provocando y generando esta pandemia, este confinamiento. Pero en ese sentido, yo siento que en el caso mexicano, las mujeres en México, desafortunadamente, todavía no son, todavía no son, ¿cómo se llama? No disfrutan todo, de todos sus derechos también a poderse ejercitar, porque están confinadas, amarradas prácticamente con los hijos, las hijas, el cuidado de sus hijos y de sus hijas, y luego atender el trabajo en la casa, en el hogar, la limpieza, hacer la comida, en fin, y todo eso, pues evidentemente, retrae a las mujeres en sus hogares y eso, pues debe de ser sumamente peligroso para tu salud mental, desgastante. Está agotador, en la parte del ejercicio, siempre ha sido una opción de cuando se inicia la depresión o esta fatiga pandémica que está afectando a la comunidad, porque dentro de la parte de la oxigenación se desarrollan también, se liberan esas edorfinas, y todo esto tiene que ver con, con una amplitud también de los pulmones, todo lo que lleva la oxigenación hacia la mente. Pero este agotamiento mental, yo lo veo como que son por fases, para que esa señora de la cual ustedes mencionaron haya llegado a eso, tuvo que haber pasado un proceso que nadie percibió, que no lo tomaron en serio, que no lo tomaron, que ella no se dio cuenta, en donde como es como una enfermedad, si te lastimas un mano a mano o un pie, te haces una herida, y si no la atiendes, pues eso se puede convertir en algo más grave, que puede tener una infección, a veces incluso hasta la amputación. Entonces, ¿el agotamiento mental qué es? Todos hemos sufrido esa fatiga mental cuando tenemos que entregar un trabajo, sobre todo, o cuando tenemos que enfrentar y resolver un problema laboral o familiar o algo que nos esté causando estrés y ansiedad. Entonces, esto suele aparecer y hay síntomas. Es decir, en el nivel físico y mental nos cansamos. O sea, es muy fácil darnos cuenta cuando nos cansamos por el nivel físico porque pues, o nos duele la espalda o nos duele el brazo que hicimos ejercicio o una situación así. Pero la parte mental y bueno, que esto también me ha unado al sueño reparador que se necesita cuando hacemos mucha, cuando consumimos más energía. Pero la parte mental que es de todos los días, poco a poquito, van apareciendo dificultades del sueño, problemas musculares, o sea, porque esos neurotransmisores que decía la psicóloga, dolores de cabeza, alguna gastritis, alguna colitis. Tengo un familiar que se quejaba de la mano, ¿no? Le doy la mano y estuvimos viendo y sí hay que poner atención en lo que nos está pasando. Por eso creo que lo que ustedes dicen del ejercicio es algo muy acertadamente recomendable, ¿no? Entonces, esta ansiedad producida por el miedo a contagiarse, veamos un poquito las causas, ¿no? Todas tenemos esa situación de psicosis, todos y todas, de que cuando llegas, ¿cómo te tienes que limpiar? Saber que mañana vas a ir al mercado, vas a tener que salir, ya te está generando una angustia que pues incluso los, este, las secreciones gástricas en la parte, pues cada quien, cada persona tenemos como nuestro talón de Aquiles, ¿no? Algo que está más débil en nuestro sistema. Nuestro órgano de impacto, dicen, ¿no? Bueno, pues no se conoce ese término, ¿no? El dolor, la tensión, el estrés. Sí, he visto casos de compañeras que están con COVID y temen perder su empleo, o sea, además de que están, bueno, cuando no se ha grabado tanto, están con el temor a perder el empleo, a no terminar la tarea, a la soledad, las personas están en soledad, la falta de contacto. Con esto yo lo que he visto y se da mucho es la, ahorita no creo que haya todavía los estudios, pero ojalá que los puedan tener, los accidentes cardiovasculares y cerebrales. O sea, conozco varios casos que me asusto de gente que no es una anciana o de jóvenes que están teniendo problemas cerebrales, o sea, accidentes donde se pierden, se desconectan y hay ese, o entran en coma y los cardíacos, problemas cardíacos fuertes, o sea, donde fulminantes de repente. Entonces, esto es un proceso y el pensar que yo sí en lo personal siento como que esa es una pesadilla que no termina. Entonces, nos crea una fatiga y mentalmente estamos agotadas, tristes, preocupadas por la vecina, por la hija que no está, por el hijo que está en otro momento, por los papás y todo eso genera y genera una concentración mental de que nos conviene, convierte en irritables, falta de motivación porque no sabemos si vamos a terminar el mes, la semana, cómo le dio a X persona, a familiar o amistad, cómo nos va a dar a nosotros, como si fuera una ruleta rusa y todo esto crea esa fatiga pandémica que nos pone en riesgo. Nos pone en riesgo también porque nos vamos a descuidar, vamos a dejar de hacer, tomar las precauciones que debemos de tomar y en ese sentido cuando bajamos la guardia ahora en otoño y en diciembre se vino otra vez el brote, aumentó y fue lo que pasó principalmente en Ensenada y en Mexicali y ese resurgimiento de la pandemia quizás lo podamos explicar porque había una población fatigada de no salir, de no frecuentarse, de no hacer lo que tenía que hacer donde ya cansada no mide las consecuencias y no te relajas y no te cuidas y terminó este agotamiento mental que causa este cansancio tan extremo. Pero también tenemos que entender que la importancia del ejercitarse para esa oxigenación, la importancia del sistema inmunológico en el descanso que tiene unos significados de preservar nuestra salud y nuestras vidas y evitar todas esas creencias que tenemos porque, por ejemplo, también, bueno, ahorita yo creo que es más conveniente hablar de las recomendaciones, o sea, ya tenemos este contexto, estamos de acuerdo que sí existe esta fatiga pandémica y de que está conectado el cerebro con el estómago, con los músculos, con los pulmones, con todo y respondemos en base a nuestras características de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, para esto necesitamos reducir el ritmo de vida y generar nuestros propios espacios, pensar un poquito así, disfrutar tu taza de café, tu taza de té y poner las cosas en perspectiva. Ahorita estoy aquí, ¿cómo voy a estar después? de una manera positiva. Es difícil, es fácil hacerlo, pero, por ejemplo, hay una, en la Universidad de Los Ángeles, viendo esto, publicó unos consejos para ver el futuro con más optimismo y disminuir o eliminar esta fatiga pandémica que se da en la comunidad, sobre todo que no afecte negativamente. de las principales recomendaciones dice, cuida tu cuerpo. Voy a leerlos un poquito y voy a fortalecerlos con una argumentación. Cuida tu cuerpo practicando un estilo de vida saludable. Haz ejercicio diario, come saludablemente, dentro de lo que puedas. Cada estómago sabe qué es lo que le cae bien y qué es lo que te cae mal. Si te cae mal el mango o la manzana, pues no lo coma. Come cosas que te gusten y que te caigan bien. Y una rutina de sueño. O sea, esa es una cosa que está sucediendo mucho. Tenemos, en el caso, por ejemplo, de ustedes, como comunicadores que están casi todo el día, todavía en la noche tienes que terminar. Entonces, tienes que tener, así con la misma disciplina que empieza tu programa de entrevista a tales horas, debe decir, ya, mi alarma, me desconecto y descanso. Qué buen ejemplo. Sí, claro. Tomar agua. Hay que tomar agua porque la deshidratación es una de las causas principales del cansancio y eso se nota mucho en las personas, las ancianas y adultos mayores que dejan de tomar agua porque se les olvida y crean muchas situaciones de confusión. Tomen agua por lo menos o cuatro pasos en la mañana y antes de acostarse pues dejarlo, pero que sean los ocho en el transcurso del día. Esto nos da energía y fortalece el sistema hemológico, ejercitarnos, oxigenarnos, descansar, tomar agua y pues la alimentación, ¿no? Que sea dentro de lo que es recomendable y esto es muy importante que también aquí pues va el rótulo para ustedes los comunicadores y comunicadoras, ¿no? limitar el consumo de noticias de una, lo menos posible, por ejemplo, no es el caso de la mayoría porque la mayoría no estamos en los noticieros, pero sí hay que estar bien informados, pero no sumergirse todo el día y sobrecargar de emociones porque ahorita están noticias muy negativas y si esto lo aunas a la cuestión electoral, a la participación ciudadana, a la economía, o sea, ¿qué generas? ¿Generas? Un mayor estrés, un mayor angustia. Ajá, y no lo, y como es el psicólogo, y no lo podemos resolver no esté entre nosotros, o sea, aguas con Facebook, aguas con WhatsApp, hay que ver qué es lo que escogemos, pongo el ejemplo, mi hermana me hable, me dice, ¿qué es que si, platicando en un grupo de primas y me dice que si leí el video tal? Le digo, no, pues es que esto habla de la vacuna, digo, no, no lo leí, no lo he visto porque no puedo abrir todos los videos, digo, lo selecciono, sobre todo cuando yo busco la información, es que dice vacunas, la vacuna de la muerte, pues desde ahí le digo, ya no quiero abrirlo, ¿por qué? Porque, pues, son situaciones que van en contra de lo que yo pienso como científica, mi carrera, pues es médica veterinaria, y no voy a estar leyendo cosas que me van a preocupar, y tú tampoco las deberías de leer, ni abrir. Entonces, podemos abrir, este, un grupo, por ejemplo, con amigas, o familiares, primas, lo que queramos, sobre qué películas, recomendar películas, qué documentales, y platicar sobre los documentales, sobre las películas, conciertos recomendables, y tener esa actitud positiva que, antes de dormir, en una lectura, en un video, en un documental, dormir así, de que si es, ah, que es esperanzador, y que nos haga sentir bien, y tener un sueño reparador, viendo el mundo, de una forma más positiva. Tercero, sobre todo en la noche, antes de acostarnos, hay que reducir el estrés, o sea, recomiendan mucho, los ejercicios de respiración, y yo se los digo, que son, fabulosos, o sea, este, antes de iniciar, una situación, que nos causa este, de eso, que vamos a enfrentar, o en la mañana, practiquemos ejercicios de respiración, o sea, lenta, profunda, con diez, cinco, diez veces que hagamos ejercicios de respiración, largos, y profundos, se los juro, que te mejora el ánimo, y se te quite el cansancio. Para eso también está YouTube, puedes buscar, cómo hacer meditación, eh, detenernos, y, y la meditación, pues es una práctica ancestral, que ahorita está de moda, pues hay que aprovechar, hay un artículo que habla sobre, los ocho tipos de meditación, y sus características, es recomendable, es una forma de conectarnos, con nosotros misma, la meditación tiene que ver mucho, con cómo, cómo detener los pensamientos, o sea, si yo voy a meditar, y, 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 y concentrarme en mi respiración, y aparecen estos, estos, este, pensamientos, varios, que no los puedo controlar, son como una nube, o sea, veamos como una nube, que pasen, y concentrarnos en nuestra respiración, ¿por qué concentrarnos en nuestra respiración? Porque eso evita, estar recibiendo los pensamientos, y cambias de canal, o sea, el, el, la imaginación, y la mente es súper rápida, ¿no? Entonces, sobre esto, es una, uno que se, una situación que se recomienda mucho, que hay que entender, es la capacidad que tenemos, de hacer cadenas de pensamientos negativos, o sea, por ejemplo, si yo te digo, no es que la persona, este, Beatriz, estuvo muy enferma, y falleció, y no lo pudo, no pudieron llegar a tiempo, y al hospital, no, tú me pones otro, y luego me pones otro, y me pones otro, y ese pensamiento, aunque lo haga yo, sin un diálogo, voy encadenándome, y hago una cadena de pensamientos negativos, donde termino toda angustiada, y toda nerviosa, en donde no sé cómo va, va a terminar esta situación, y, eh, pero sí, pero sí lo puede sentir mi cuerpo, en esta, en este cansancio, que me va a traer, esa, y este condicionamiento, de tristeza, de apatía, que son las características, ¿no? Entonces, la otra situación que, que se tiene que, eh, se recomienda, es conectarnos con las demás personas, o sea, todas, como decía, somos seres sociales, por naturaleza, hay que, limitamos el contacto físico, pero podemos hacer una llamada telefónica, y, y podemos combinar las llamadas, a personas que disfrutamos, con un ejercicio y una caminata, o sea, con unos, este, audífonos, de los que podamos tener, en casa, o que tengamos a la mano, y podemos hacer la caminata, y hablar con las personas, y escucharnos, y esto, mejora mucho nuestro, nuestra emoción, y libera ese cansancio, eh, el, otra cosa que es recomendable, sobre todo ahorita, con tantos fallecimientos, y pérdidas, el, aceptar nuestros sentimientos, no podemos ignorar, eh, ni desaparecer, que me sienta enojada, culpable, eh, mala, este, con envidia, o tristeza, esos son, son sentimientos, son sentimientos, que son válidos, pero hay que analizarnos, el por qué siento yo eso, para que, porque no debemos de tener miedo, tampoco, de si esto nos, se insiste, y se sigue presentando, estos sentimientos negativos, o depresivos, pues hay que buscar, consultorías, se pueden hacer ahorita, las consultorías en línea, hay mucha información, y tenemos todos los, los recursos, por lo regular, a la mayoría de las familias, en nuestras casas, porque es muy importante, prevenir la depresión, porque la depresión, aumenta la fatiga, y nos inmoviliza, y podemos tener, terminar, en el estado, que tú decías, de esta, de la esposa, del amigo, que se encuentra, en la vida, ajá, entonces, no hay que estar pensando, qué es lo que va a pasar, o sea, vivir el momento, y vivir como sobrevivientes, cada día, es un día, que sobreviví a esto, entonces, hay que romper, esa cadena, de pensamientos, tristes y negativos, que les mencionaba, porque es muy fácil, salir del control, y que nos ganen, estos pensamientos, cuando nos demos cuenta, que estamos, con un pensamiento negativo, y otro, y otro, de lo que va a pasar, y si, y si lo vamos a poder prevenir, y entramos en esta angustia, antes de entrar en la angustia, al segundo, tercer pensamiento negativo, romper la cadena, ¿ok? que puede ser, pues, poner música, decirle a la persona, que está enseguida de ti, está pasando esto, cambiar de tema, o sea, simple y sencillamente, y crear nuevas rutinas, pues, hay que reservar, un momento del día, para hacer algo, que nos guste, si nos gusta la cocinada, plantar, escuchar música, hablar, insisto, con una persona, que nos crea, una sensación de alegría, o como decías, en un principio, estas personas que tuvimos de visita, en esos días de, de, previo a esta Navidad, que nos hicieron reír, o sea, esa, la actitud de reír, nos cambia completamente, yo estoy empezando a hacer, unas terapias de risa, con, con mi sobrina, que me, me, me compartió su, un canal de privado, que se, bueno, no voy a decir, anuncios, pero, este, tradicionalmente, es para niños, o para niñas, pero trae unos cortos, muy interesantes, donde explican a las niñas, a los niños, ciertas situaciones de la vida, o de la tecnología, en donde la verdad, estaba yo, atacada de la risa, y sorprendida, de, con la naturalidad, que me regresó, esa risa, o esa manera, de ver las cosas, de, de forma, divertida, simpática, entonces, creo que eso me hizo sentir, muy bien, esta, esta risoterapia, que sin proponerme, lo se dio, pero porque estoy creando, una nueva rutina, dije, ahora voy a cambiar, mi canal, y voy a ver, otro tipo de, de programas, entonces, la música, un postre, que se ponemos, a lo mejor, un, un juego, algo para armar, una revista, de esas románticas, viejas, o de las que sea, hay que cambiar la rutina, y poner cosas, que sean agradables, para nosotras, lo más difícil, es romper, con la idea, de que tenemos control, de las actividades, familiares, y domésticas, no tenemos control, nada, absolutamente nada, en estos momentos, de COVID, y post-COVID, va a ser más importante, que nuestra salud, insisto, que somos, sobrevivientes, nuestra salud, y la de nuestros seres queridos, si, si tenemos que, dar instrucciones, a nuestros, a nuestras hijas, o familiares, para que nos acompañen, para que nos apoyen, en las tareas de casa, que es tarea de todos, no podemos cargar con todo, con el trabajo, el office work, la situación, de las tareas domésticas, el cuidado de alguna persona, no podemos cargar con todo esto, no somos las super mujeres, ni queremos serlo, entonces, no pasa nada, si la comida no está a tiempo, te comes, o se come en un sandwich, o una manzana, y después vemos, no pasa nada, si no metiste el trapeador, si no se barrió, si afuera no se levantó, no pasa nada, o sea, escojamos, qué es lo que queremos, y que nos da placer, y nos da creatividad, y cómo recuperar, esa, esa esperanza, en que las cosas, de la vida, todavía las podemos disfrutar, las personas, que dependen de nosotras, o de nosotros, hay que solicitarle, la participación, también, a las otras personas, o sea, que nos ayuden a cuidar, a atender al perro, a la mascota, el jardín, o lo que sea, hay que, este es la, ahora, es el momento, de compartir las tareas, o sea, ahora sí, a compartir la igualdad, dentro de casa, y, y si yo estoy trabajando, como mujer, tengo un trabajo, de, de oficina, en mi computadora, que se respete, que se respete, este tiempo, y si, y es un trabajo, finalmente, por lo que me están pagando, y no voy a tener tiempo, para darle prioridad, a la comida, o a un arreglo, porque lo pueden hacer, también los demás, entonces, es el momento, de pro, progresar, y promover, esta igualdad, dentro de la familia, y sobre todo, seguir las recomendaciones, de no visitas, no visitas, ni yo visito, ni a mí me visitas, porque está comprobadísimo, que todas nuestras amigas, y familiares, que están contagiados, es por la visita del nieto, de la prima, del primo, o de que nos dio la pena, o sea, esto es una guerra, es una guerra, y como ustedes, a los que les gusta la historia, ¿qué pasaba en las guerras? Pues, tu familia, tú eran primero, y tenías que salir adelante, porque cada día, es un día, de sobrevivencia, entonces, tenemos que quitar los riesgos, dentro de la, de lo que, también quiero señalar, o sea, como algo es, información importante, es que lo que hasta ahorita, sigue, es los lugares cerrados, es lo que debemos evitar, cualquier lugar cerrado, si entramos a la tienda, que sea súper rápido, con nuestra, cubre bocas y careta, y salir rápido, ¿por qué? Porque ahí está comprobado, que ahí está el virus, ahí se queda, y se queda uno, y se queda el otro, y se queda, y es la carga viral, más fuerte, no porque, porque tocaste la, la fruta, porque se vas a lavar las manos, no, es lo que va a entrar, en aire o sol, es el principal, y lo más fuerte, entonces, puedes, así como ustedes, ya nos dieron el ejemplo, salir a caminar, o recibir a tu gente querida, afuera, con la, con la distancia correspondiente, y los cuidados correspondientes, afuera, porque afuera, entre la luz, y el aire que está ahí, es muy difícil, que el, que el virus sobreviva, entonces, hay que tomar esto, como también una ventaja, ir al parque, o no acercarte a la gente, pero saber, también cargar siempre, tu cubre bocas, porque siempre va a llegar, una persona imprudente, que te va a preguntar, a la hora de manejar, va a meter su cara, sus manos, adentro del auto, o te va a acercarse, cuando estés tú, paseando a tu perro, o, o caminando, entonces, hay que tener los cuidados, y, estar tranquilos, si estamos afuera, haciendo las cosas bien, y, ver las posibilidades, que tenemos, ¿no? Entonces, finalmente, esas son las recomendaciones, y, y me gustaría conocer, su, pues, sus opiniones sobre esto, para yo finalizar, con una situación, que es, complicada, triste, pero hay que ver, qué es el duelo, cómo sobrevivir, los duelos, no las pérdidas, y, en realidad, hay poco que comentar, lo has abarcado todo, y muy bien, muy completo, con las sugerencias, que se tienen que hacer, de las que, nos hemos estado enterando, a lo largo de todos estos días, todas estas semanas, y meses, en los que hemos estado confinados, al final de cuentas, fortalecer nuestra mente, es simple y sencillamente, ver lados, como esto, como una oportunidad, para hacer muchísimas cosas, una de las cosas, que tú creo, has comentado, de una manera, sumamente, relevante, es el tema, de la comunicación, desafortunadamente, este, si no existe, una buena comunicación previa, en las parejas, en las familias, entre los amigos, pues esto, no va a poder, superarse, de una manera, sana, de una manera, este, amable, pero la comunicación, va a ser fundamental, para que incluso, en las labores de la casa, ¿sí? se haga un reparto equitativo, de las actividades, de las tareas, y eso no se logra, si no hay una buena comunicación, y fundamentalmente, el respeto, hacia el otro, hacia las personas, que también están, confinadas como tú, en una casa, y que tienen, forzosamente también, que comprender, ¿sí? que, ahora, es tiempo, de hacer, cambios paradigmáticos, fundamentales de raíz, no hay duda. Sí, yo quiero comentar, nomás, tres cosas rápidamente, para que pases, de inmediato, a las recomendaciones, de cómo enfrentar, el duelo, en esta situación, de pandemia, porque pues, a muchos hogares, a muchas familias, nos ha llegado ya, el dolor, de perder, a un ser querido, a un amigo, a un familiar, mira, creo que, te agradezco muchísimo, todas estas recomendaciones, que nos has hecho, y yo pongo, énfasis, en que, sí estamos viviendo, un momento muy especial, que nos puede permitir, aplicar este, concepto, de los sabios, se los adjudicamos, a los chinitos, a los chinos, a los orientales, pero en realidad, casi todos los sabios, los filósofos, te dicen, que las situaciones, de crisis, son oportunidades, para cambiar, este, tú misma, como persona, y ser mejor persona, y crear condiciones, para sacarle provecho, a la adversidad, ¿sí? Y este, en este sentido, creo que, tienes razón, Mary Carmen, es el momento, en que, en el seno, de las familias, entre padres, madres, e hijos, nos pongamos de acuerdo, de que es necesaria, por decirlo así, una nueva constitución, y artículo número uno, de esta constitución, este, no recae, sobre mamá, ¿verdad? Toda la carga, del, del trabajo doméstico, el trabajo equitativo, este, conforme a las edades, y las responsabilidades, de cada quien, en el espacio, que nos es común, con las actividades, que hacen, que la familia, este, al día, que tenga que comer, que tenga ropa limpia, que tenga, este, casa limpia, todo esto, creo que es el momento, de las nuevas, una nueva constitución, en los hogares, ¿no? Y, y las reglas, establecidas, dentro de las familias, se podrán romper, se va a tener dificultades, sobre todo, si se viene de, de costumbres, malas, ¿verdad? Que ha hecho, que, que a la mujer, se le cargue, toda la responsabilidad, hogareña, pero es un momento bueno, para empezar a cambiar, estas situaciones. Y, la otra cosa, que me gustaría hacer énfasis, es esto que mencionaste, de dejar de lado, tanta noticia, sobre todo, las noticias negativas, y fijarnos más, en lo positivo, tenemos muchas cosas, de que sentir esperanza, México está, entre los primeros países, que empieza a aplicar, la vacuna, cuando estábamos, acostumbrados, a ser los últimos, en lo bueno, y lo primero, en lo malo, y ahora, somos de los primeros países, que están aplicando, la vacuna, y los recursos, para tener esta vacuna, y la garantía, de que va a llegar, pues a toda la población, de manera gratuita, universal, y gratuita, y entonces, nada nos cuesta, en estos meses, que tienen que transcurrir, para que nos toque el turno, de ser vacunados, reforzar, estas medidas, de prevención, para evitar el contagio, no quedarnos, en la rayita, estar casi a punto, de sobrevivir, e ir a fallecer, o a enfermar, por descuidos, es cansado, si es cierto, es muy cansado, traer el cubrebocas, tanto tiempo, pero es necesario, estarse cuidando, y en esto, de las noticias malas, creo, yo subrayaría también, que como vamos a entrar, estamos entrando ya, a un proceso electoral, hay mucha basura, mucho lodo, mucha guerra sucia, en las campañas electorales, y estamos próximos, a entrar a un proceso, muy difícil, en un contexto, de pandemia, donde las fuerzas, políticas, de oposición, por un lado, están disputándole, al gobierno, de López Obrador, de la cuarta transformación, el control, fundamental, del poder legislativo, y se van a dar, con todo, hasta con la cubeta, entonces, creo que es muy importante, así como tú, recomiendas, no caer, en las noticias, falsas, sobre la vacuna, por ejemplo, pues, no caer, tampoco, en los juegos, sucios, de los políticos, que van a estar, tratando, de lastimarse, y no tomarlo tan a pecho, y tratar de echar a un lado, toda esta información, que va a circular, por los medios, y por las redes, como ríos de lodo, entonces, yo nada más hacía, quería hacer énfasis, en estos aspectos, y pedirte, que en efecto, que nos digas, de lo que tú investigaste, con esto de la fatiga, pandémica, y la situación de luto, que se está viviendo, cómo podemos, enfrentar, estos problemas, de duelo, ante la pérdida, la enfermedad, y la pérdida, de seres queridos. Claro, es importante, eso que, que señalan ustedes dos, qué bueno, que hacen el resumen, porque también, ahí yo, analizo, qué, partes, debo de hacer, más énfasis, y en esa situación, uno de la énfasis, sería que, precisamente, la, fatiga, pandémica, tiene que ver con, con que nos relajamos, o sea, ya nos cansamos, o sea, este es un nuevo rostro, de, de las consecuencias, directas, o indirectas, de, del COVID. Una pandemia prolongada. Hay una pandemia, hay una pandemia, hay una fatiga, que es pandémica, que va aunado, a esta pandemia, que nos, que nos hace, que nos relajemos, que pensemos, que esto ya va a terminar, o que no terminó, que nos hace, nos inactiva, para ver algo positivo, y nos posibilita, para estar, en la parte, de la ansiedad, está comprobado, que las personas, que han tenido COVID, y que están, son, acompañadas, o monitoreadas, por sus médicos, por la, por una especialista, les tienen que dar, un antidepresivo, y ansiolíticos, y también, este, antidepresivo, ansiolíticos, no me acuerdo, cuál es el otro, o sea, son tres, en la situación, de, 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 de que, están pensando mucho, o sea, desde el momento, en que la persona, deja su casa, para ir al hospital, o desde el momento, en que te dicen, que son tus síntomas, que ya tienes, sobre todo, hay que atenderse, a los primeros síntomas, si nosotros tuvimos, una, un contacto, en una casa, en un lugar, donde alguien, ya salió positivo, inmediatamente, empezaba, a los síntomas, si no podemos pagar, la, esta, la prueba, la prueba, pero en ese sentido, desde el momento, que sabemos, que tenemos los síntomas, o sea, que nadie me duele la garganta, y que empezamos, o que ya, es reconocido, que son síntomas de COVID, y empieza esta angustia, y este, y no para, o sea, esta fatiga, que traemos, se, se hace más fuerte, porque, se acumula, todo lo que hay, y ya una, creencia, de que, no vamos a salir, sí, entre el miedo, que vamos, al pánico, yo ya no, era un pánico, así de que espantoso, de que, y si necesitas el respirador, o la oxigenación, mejor dicho, que te estén marcando el oxígeno, o sea, es una situación, muy, este, complicada, pero que deriva, de toda la, la concentración, de emociones negativas, de esas noticias, de esa falta de sueño, o de esa mala alimentación, que ahorita está comprobado, que las personas que consumen, más azúcares y grasas, tienen, o al revés, las personas que no consumen, azúcares, y limitan sus grasas, tienen más, este, posibilidades, de tener un, un contagio, este, leve, o sea, no tan fuerte, entonces, eso ya está, tienen un sistema inmunológico, más fuerte, sus defensas, naturales, más fuertes, pero todo esto está relacionado, con una situación, como decías tú, mental, y, para esto, pues, este, este, la importancia de, ahorita, de compartir toda esta información, es que identifiquemos, si tenemos alguno de los síntomas, que nos acerca, a ser parte de esta, de esta, fatiga pandémica, y decir, oye, pues, es que sí, yo me canso mucho, me siento muy triste, pienso de más, estoy enojada, me siento culpable, estoy irritable, no estoy comiendo igual, duermo muy poquito, estoy enojado con todo mundo, no aguanto, o sea, decir, bueno, entonces, esto no es porque yo sea así, o la gente, sino es porque es parte, de como ser humano, mi naturaleza humana, me dice, que estoy recibiendo demasiada, este, ¿cómo te pones? Demasiados elementos, o demasiada presión, en, con esta pandemia, y que esto, esto que estoy pasando, cuando es tan bien, se tiene también que atender, ¿no? Entonces, con especialistas, o previniendo, o haciendo estas pequeñas, esas recomendaciones tan sencillas, que hemos comentado. Cuando empezó la pandemia, yo me inscribí en un curso, se los recomiendo, con una amiga que trabaja con, con los centros de, de atención juvenil, para la prevención de adicciones y violencia, que es un curso sobre duelo, eran cuatro, cinco, como no recuerdo, y, sí me ha servido un poco, para poder entender, y acompañar, el duelo, es una situación, que va también a aparecer, por la pérdida de una amiga, que se fue, o sea, que ya no voy a volver a ver, o sea, por la vecina, o el vecino, o mi tía, o mi tío, o cualquier familiar, o, incluso hasta por la muerte, de este, de Armando Manzanero, ¿no? o sea, sí sentimos ahí, la melancolía, lo que significaba, entonces, todos vamos a estar, en un constante duelo, el duelo, es un, es, es un proceso, tiene sus fases, hay que entender, que tiene sus fases, y que no todas las personas, respondemos de la misma manera, entonces, y tampoco nuestro cuerpo, ni nuestro, me refiero a nuestro cuerpo, y a nuestra mente, no va a responder, entonces, el duelo, ante la pérdida, de familiares, amigas, amigos, compañeros, pues, es una, es, nos causa mucho dolor, este proceso, y tarda, puede ser, de seis meses, a dos años, que nos llegue la paz, y la resignación, nos llega rápidamente, es, y me refiero a que podemos aceptar, que la persona falleció, pero, esa resignación, o esa paz, que se debe de tener, cuando ya, sueltas, esa herida, y cierra, no es tan rápido, ni tan fácil, es complicado, y como proceso, es normal, tener tristeza, la tristeza, el enojo, la desesperación, o la desesperanza, o estar en negación, o el sentimiento de culpa, el abandono, a veces, muchas personas, están enojadas, con la persona, que falleció, la responsabilizan, de no haber seguido, su tratamiento, de no haber tomado, su medicamento, de no haber hecho, el ejercicio, de haber, etcétera, todo esto, la negación, y la sensación, porque es parte, de una sensación, de abandono, o soledad, en la que uno se queda, porque somos las personas, que nos quedamos, entonces, para esto, puede ser, reconfortarte, compartir estas emociones, con las personas, que nos acompañan, o nosotras, si acompañar, a una persona, que sabemos, que va a estar, o entró en duelo, porque después, de la pérdida, inmediatamente, o sea, bueno, o sea, indiscutiblemente, va a llegar, este proceso, de duelo, hacer una llamada, telefónica, mandar un mensajito, de whatsapp, o de lo como se pueda, ¿no? Entonces, cuando estamos, en esos procesos, hay que evitar, ahora sí, más que nunca, todo lo que contamine, nuestra mente, las imágenes, violentas, imágenes, no convenientes, demasiada información, sobre lo que está pasando, o sea, saturación, sobre COVID, porque, el duelo, y la situación, de incertidumbre sanitaria, se refuerzan, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Sigo yo? ¿Cómo van a quedar, mis hijas, mis hijos? O sea, hay que tomar, de una manera, las recomendaciones anteriores, y sobre todo, buscar, los, hacer, tener unos objetivos por día, que es lo que hacemos hoy, los objetivos sencillos, ¿no? Voy a hacer esto hoy, voy a hablar por teléfono, voy a terminar esto, una lectura, o me voy a, a aislar, y estar con mi dolor, y mi llanto, o lo que queramos hacer, pero todo dentro de la, de la coherencia, ¿no? Entonces, hay que, ojo con esas personas, porque pueden perder, la coherencia, y es lo que nos, nos afecta, mentalmente. Esta situación de confinamiento, este, pues, también ayuda, para que las personas, estén solas, y, hay personas que nos gusta, estar solas, en la parte del duelo, hay personas que no pueden, no soportan, los procesos, por los que van a pasar, y ver los horarios, y una cosa importante, es que, decidir, qué vamos a hacer, con las cosas, que nos recuerdan, a las personas, o sea, en ese momento, quizás no se puede decidir, acompañar a las personas, o invitar a las personas, cercanas, a que nos ayuden, a definir, porque es una situación, muy difícil, recuerden que, no te dan el cuerpo, de la persona, no la vuelves a ver, terminan, en el crematorio, en una bolsa, y, y se complican, no es el velorio, la velación, normal, y, y este, y no hay que sentirnos mal, porque esta es la normalidad, que nos lleva el COVID, entonces, este, si queremos abrazar las cosas, o conectarnos con alguien, pues, eso se vale, todas esas emociones, se viven, y de tristes añoranzas, son muy válidas, y, una recomendación, es que las personas, hablar con la verdad, sobre todo, cuando va a haber niños, o niñas, hablarles con la verdad, no de que se fue, una estrellita, o sea, decirles, la persona, pues, la niña, tal, tu abuela, falleció, se volvió, como se mueren las plantas, de una manera, así, muy realista, me siento muy triste, no esconder los sentimientos, porque también eso, a los niños, les crea confusión, y decir, pues, y recordar, y hacer algún ritual, en donde los podamos, nos puedan acompañar, nosotras, como dentro del acompañamiento, se recomienda, escuchar, como cuando las mujeres, sufren la violencia, a la primera vez, aprovecho para decir, no se vale, que estés diciéndole, pues, hace esto, no digas esto, ve para acá, para allá, cada una, cada persona, tenemos nuestro propio proceso, entonces, se recomienda, solo escuchar, que se expresen, cómo se sienten, aquí, la bibliografía dice, de acuerdo al curso, que tomé, que evites frases como, sé fuerte, anímate, ya pasará, no llores, la vida sigue, es la ley de la vida, hay que resignarse, ha sido la voluntad de Dios, hay muchas frases, semejantes, que lo único que hacemos, es descalificar, las emociones genuinas, de la persona, y por esto, pues, el doliente, no lo va a entender, y va a hacer que se aísle más, entonces, por eso, lo mejor es escuchar, tomar la mano, o agarrar el teléfono, y escuchar, y sí, entiende, y ver qué es lo que quiere decir, y cómo salir, y qué expresar, entonces, esta situación de escuchar, es lo más empático que pueda ser, y pues, también la frase esa, de que, pues no tengo palabras, no sé, cómo decírtelo, y lo siento mucho, y pues, eso es parte de lo que, tenemos que buscar, las palabras justas, y, pues, es una situación, muy complicada, insisto, somos sobrevivientes, o sea, estamos aquí, empezamos el año, cada día, está, más difícil esta situación, yo, en lo personal, yo no quiero ni hablar con nadie, porque para, para un programa, que estoy haciendo, he hablado con unos amigos, unos están bien, otros han estado mal, otros que yo pensé, que ya habían superado, tienen, a otras personas, en el hospital, y, pues, es algo que está fuera del control, entonces, ¿qué podemos hacer? Acompañar, y yo invitaría, a las personas, que hoy nos acompañaron, y que escucharon, pues, que repitan esto, ¿no? O sea, que actúen de esta manera, y si cada uno, hacemos, las mejores prácticas, para mejorar la salud, y evitar esa, esa, fatiga pandémica, sobre todo, reconocerla, y acompañar, y no dejar que se caigan, y aquí vamos juntos, y, y a cuidarnos, o sea, nuestro plan tiene que ser, ¿cómo sobrevivo hoy? O sea, no voy a ir acá, si voy a ir al mercado, yo fui con, mi marido y yo, ahora fuimos a, al mercado, entonces, no sé cómo se ven en Senada, en Tijuana, como el Hidalgo de Tijuana, pero, antes del mercado, está una esquina, donde se ponen las personas, no catarias a meter, las mismas cosas, entonces, a mí me gustó, porque, no había gente, es afuera, o sea, está el aire libre, ahorita se puede en Mexicali, ¿no? Y los precios, o sea, me sorprendí de conseguir, mangos, este, limones amarillos, que son los que nos gustan aquí, en México, ¿Versas? No, los amarillos, los reales, más acá de California, ¿no? A mí me encantan esos limones, y, y orgánicos, 25 pesos el kilo de limón orgánico, 50 pesos, eran tangos de, creo que de Colombia, no sé, en el lugar Centroamérica, donde es otro clima, también en orgánico, si ya, o sea, bonito, entonces, bueno, impulsamos la economía local, y no nos arriesgamos a hacer la fila en el cajero, todos amontonados, tropezándote, o lo que sea, entonces, busquemos las formas, este, busquemos las amistades, busquemos esa reconciliación, de ese pacto familiar, de, para la equidad, ¿qué dicen ustedes? La nueva constitución. Ajá, la constitución, el pacto, o sea, la constituyente de, la constituyente de la familia Bómez, la familia Térez. Ajá, sí, por ejemplo, la de acá de las, de las Río Seco, y creemos nuevas, nuevas, este, alianzas de, para ser mejor, ¿no? Es una responsabilidad que tenemos cada quien, y, y la verdad, con mujeres, personas que están de, de, en la parte del, la, del rol doméstico, el rol familiar, nada es más importante que nuestra salud, no pasa nada, si se llena de tierra, no pasa nada, si, si no puedes ver, no pasa nada, si no pasa el trapeador, no pasa nada, si no pusiste, o sea, nada, y si alguien lo quiere y lo necesita, pues, que lo haga. Así es, claro, muy bien. Son de las cosas, este, que si las ves así, con esa mirada, nos ha dejado de bueno la pandemia, darle importancia a lo fundamental, dejar de estar esclavizados, con las cosas de, cotidianas de lo que nos dijeron que teníamos que hacer y hacer, y ahora nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer, como tú dices, es vivir cada día, y ponernos las metas de cada día, y decir, yo voy a pasar la raya este día, ¿verdad? Porque voy a estar bien, como empezaste el programa, haciéndolo una sobreviviente. Y bueno, este, Mari Carmen, eh, creo que por ahí es, por ahí es por donde debemos de, de estarle dando en estos meses que, que nos, que nos faltan para la vacuna, pero tampoco estarle apostando toda la vacuna, sino saber que tenemos que apostar todo a un cambio de, de nuestra vida cotidiana, el modo de ver las cosas. Lo hemos platicado muchas veces y sabemos que no se va a poder cambiar la sociedad de raíz, pero podemos en nuestras casas, en nuestra vida personal, ir haciendo cambios importantes para empezar que nos den fortaleza física para poder enfrentar de mejor manera las enfermedades. Y ya sabemos, como lo han dicho hasta el cantante, como lo sabíamos, pero no habíamos visto las consecuencias tan claramente, pues que llevar una vida de exceso en la forma de alimentarnos y en la falta de, este, de movilidad en nuestro cuerpo mismo, bueno, sí va a traer consecuencias, este, graves las estamos viviendo. Todo esto que nos has estado recomendando, Mari Carmen, este, me recordó a un texto que acabamos de leer de la jornada, la semana pasada, de un filósofo francés, Edgar Ramonín, que dice, está por cumplir 100 años en julio próximo, y con una lucidez tremenda, y una sabiduría igual, y dice, él, lo que tenemos que aprender es a vivir en la incertidumbre. Nos habíamos acostumbrado a creer que las cosas, entonces estaban seguras de que si todo dependía de que conserváramos un empleo, de que hiciéramos, adquiriéramos determinados bienes, y no, lo que tiene el signo de la vida es este, la incertidumbre, lo que define la vida, y lo que ha, lo que definió siempre a la humanidad fue eso, la incertidumbre. Las fuentes de incertidumbre ahora son otras, pero las habíamos olvidado, y tenemos que, y tenemos que, este, que aprender a vivir con esa incertidumbre, porque, por desgracia, se están dando una serie de cambios, provocados muchos por nosotros mismos como especie, como seres humanos, que nos están pasando la factura. Los virus, estos que se desatan ahora con tanta facilidad, pues van a marcar una época, vamos a entrar a una época de virus, y tenemos que tener esa confianza de que vamos a ser capaces de vencer al bicho si seguimos algunas reglas elementales de protección. Y la otra también es confiar también en la capacidad que tiene el ser humano para crear, para salir adelante la ciencia. Hoy nos alegró mucho la noticia de que Cuba, por ejemplo, ya está fabricando, está entrando en la tercera etapa de su vacuna soberana, son cuatro vacunas que está experimentando, y una de ellas ya va a la experimentación en seres humanos, y van a enfrentar su pandemia con su propia vacuna, que piensan desarrollarla en seis meses. ¿Por qué pueden durar este tiempo esperando desarrollar su propia vacuna? Porque han tenido hasta hoy índices muy bajos, ¿verdad?, de infección, en comparación con lo que sucede en otros países. Y estos índices bajos, pues les permite saber que pueden esperar ese tiempo, trabajando a marchas forzadas, por supuesto, pero sacar su propia vacuna. Y bueno, México tiene que entrar también a esa etapa, y pensar que ya este coronavirus, COVID-19, nos marcó un quiebre, una ruta nueva, en la forma de ver la vida y nuestra existencia. Entonces hay que prepararnos para ello, para ver cómo enfrentamos la incertidumbre, con creatividad, con inteligencia, con cariño, con lazos solidarios entre nosotros. Con inteligencia, sí. Y sobre todo, reconocer que, pues, Federico Engels y Marce me han razón, en las relaciones de producción. O sea, ¿cómo está, qué está pasando ahorita? Las relaciones de producción están cambiando, y el sistema capitalista, en realidad, no lo acepta. Las personas que se están enfermando son porque no tienen esa protección asegurada en maquiladoras y otras empresas de cuidado de los contagios. Y puede estar el capital ahí, así, oxidándose. Pero si no está la fuerza laboral, o sea, no, no marcha, no, no quena, no va a generar ninguna ganancia si no está la, la fuerza laboral que son, este, las mujeres de la mayoría. Esa gran enseñanza descubierta hace 200 años. Así es. Y que ahora nos damos cuenta. Es que la parte, bueno, ya dentro de lo que es la tecnocracia y el neoliberalismo, ese consumismo, ese consumismo que teníamos, que tenemos, yo no sé cuántas mascadas tengo de estas. Muy bonitas, si te sobran, pasame una. Entonces, todo eso que tenemos acumulado, o que comprábamos porque necesitábamos, no estamos gastando. Entonces, también ahí, este, es la parte de que ese consumismo de tantas, lo que termina en basura, que va relacionado con una contaminación, que va relacionado con un cambio climático, que va relacionado con estas nuevas enfermedades, y estas, este, ¿cómo te puedo decir? cuestiones que es de clima y de cambio de temperaturas, este, movimientos, todo que tiene la tierra, porque pues ya no aguanta el, también para la tierra, para nuestro mundo, para el globo terráqueo, nosotros somos una pandemia, o sea, porque hemos estado ya reproduciendo, somos una plaga, somos una plaga, sí, y pues ahorita, te puedes decir que, por selección natural, o sea, hay gente que se, que va, que va a fallecer, y hay gente que se va a quedar, entonces va a ser una selección natural, lo que está pasando, como sucede, en los hábitats, de algún lugar de la selva, o de la... Y como siempre, este, María Carmen, la capacidad de adaptarse, sí, a las circunstancias, es lo que nos permite sobrevivir, entonces hay que, no hay que negarse, no hay que cerrarse, la realidad, que estamos viviendo bajo una pandemia, en condiciones de pandemia, entonces hay que adaptarse, a vivir bajo esa situación de pandemia, y saber que lo que tenemos, que es más preciado la vida, es lo que tenemos que proteger, así no es difícil, leí, cuando me dijiste el tema, me puse a leer un poco, y vi que hay estudios que muestran, que las fatigas pandémicas, regularmente, inician a los seis meses, la gente empieza bien, a cuidarse, a lavarse las manos, a seguir las normas, que les establecen las autoridades sanitarias, y luego después empezamos a flujar, a flujar, a flujar, y se calcula que son seis meses, esta pandemia se prolongó mucho tiempo, más de lo que, de lo que podíamos desear, de lo que podíamos esperar, y bueno, pues tenemos que entender, que es un comportamiento humano, también entendible, que se fatiga a la gente, de estar siguiendo las normas, pero también entender, que las normas tienen que estar vigentes, las sanitarias, las protecciones, para poder sobrevivir, así de simple. Pero volviendo a lo del consumismo, y las tareas, o trabajos esenciales, ¿quién dio esta clasificación? Por ejemplo, aquí en Mexicali, estábamos sumamente indignadas, porque abrieron, por lo que dijo el representante de salud, que iba a hacer una prueba, e iban a abrir unos casinos, X casino, no me voy a decir, no me voy a decir, no me voy a decir, a mí eso me aterró, que el secretario de salud, esté poniendo de experimento, a los seres humanos, o sea, es esencial, o sea, haces que la gente salga de su casa, gaste su economía ya quebrada, y además es parte de una adicción, que el sistema de salud, reconoce las adicciones, que estúpidas. Yo quedé, o sea, no daba, no entendí, hasta ahorita no entiendo, cómo, quién puede evitar, que se tomen estas medidas. Los intereses económicos, y la subordinación de los gobernantes, esos intereses económicos, aquí en Ensenada, aquí en Ensenada sucedió algo similar, permiten que funcionen, algunos bares, restaurantes, y centros, así de esos giros, y prohíben las áreas que son incluso abiertas, los gimnasios y algunas áreas abiertas, para hacer ejercicio, la cierran. Sí. Pues son estupideces. Así es, cierran algunas situaciones, y pues, sí se necesita un empleo, bueno, finalmente, eso ya es dentro de toda la política, de cómo se, los gobiernos en general, han atendido esta situación de, de pobreza, y de desempleo, que, pues, que finalmente, son las mujeres, volvemos a la situación de género, las que vivían, y han vivido durante más tiempo, en el trabajo informal, en la venta de, paredes, pañoletas, de pinturas, cooperativas, o estaquitas, o estaquitas, o estaquitas, o estaquitas, son las que están padeciendo más, esta situación, y pues, pues así está la situación, así está el país, así está el mundo, somos una relación muy parecida, como estamos, como estamos adaptándonos, y como estamos respondiendo, personas, hombres y mujeres, de todas las edades, de todos los países, es muy parecido, entonces, creo que, hay que ir viendo ya, que sigue, en lo del post-COVID, que es a lo que tú te referías, Olga, ahora, en la era del post-COVID, que es lo que sigue. Sí, pues, María Carmen, qué provechoso ha sido, este programa contigo, te agradecemos muchísimo, a nuestros amigos, amigas de Cuatro Vientos, les pedimos, les recomendamos, que lo compartan, con la mayor cantidad, de sus contactos, con todos los que puedan, porque son recomendaciones, sencillas, no son tan difíciles, de entender, y seguirlas, nos permitirá, hacer un cambio, de actitud, que nos ayude, a enfrentar la incertidumbre, y la adversidad. Sí. María Carmen, muchas gracias. No, al contrario, agradezco mucho, siempre su apertura, para poder, poner los temas, que me preocupan. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, María Carmen, pues, amigos y amigas de Cuatro Vientos, siempre pedimos, que si les gusta el programa, por favor, compártelo, sí, y, conseguenos un me gusta, porque, este programa, definitivamente, está muy interesante, sobre, ya habla sobre aspectos, fundamentales, para esos momentos, en que estamos viviendo, bajo confinamiento, sí, y allá afuera, pues, está este microbio, que simple, sencillamente, muta, 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 y se adapta, y esperamos que ya, dentro de poco, lo venza. Terminamos con él, finalmente, bajo control. Gracias, María Carmen, muy amable. Cuatro Vientos, periodismo en red. Hasta luego, amigos, cuídense mucho, hasta luego.